Seguidamente, con el ejecutivo de Innovate Perú, que el día de hoy nos contará sobre los aprendizajes en la promoción de la innovación abierta realizados desde Innovate Perú. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenas tardes ya. Es un gusto para mí poder acompañarlos acá y poderles compartir, digamos, lo que ha sido una experiencia pequeña, piloto, que hemos impulsado desde Innovate Perú desde septiembre del 2018. Es importante comentar que esta fue una iniciativa que no estaba planeada, pero que, digamos, desde Innovate pudimos ver la oportunidad y pudimos diseñar, digamos, un instrumento que en ese momento... ¿Me confirmas, por favor, Alfonso, si se puede ver bien la presentación? Sí, ya se ve la presentación. Ahora solo hay que ponerlo en modo de presentación y listo. Muchas gracias. Ok, gracias, Alfonso. Entonces, como les contaba, este fue un concurso que no estaba dentro de los concursos que se tenían planeados para Innovate. Vimos la oportunidad en un instrumento existente y lo adaptamos para poder, digamos, incentivar este tipo de actividad de innovación abierta y poder hacer que, digamos, actores que normalmente no estaban acostumbrados a juntarse puedan juntarse a través de este incentivo. Un poco respondiendo a lo que comentó Edwin anteriormente, ¿no? Y, por validación de este tipo, validación de sus prototipos, desarrollo de sus emprendimientos, lo que buscamos es poder generar interacciones que produzcan valor para la economía, digamos, ¿no? Y que estas interacciones sean las más efectivas posibles y puedan producir el mayor valor posible, ¿no? Es así que, por ejemplo, en las líneas de innovación que tenemos siempre fomentamos la participación conjunta entre el sector empresarial y el sector académico, digamos, ¿no? Para que se dé a través de los proyectos, digamos, estas sinergias, ¿no? Y se pueda transferir el conocimiento de las universidades hacia las necesidades de los sectores productivos, ¿no? Es así que, digamos, hemos financiado alrededor de 1.200 proyectos de innovación, de desarrollo de prototipos, en donde las universidades, digamos, han jugado un rol importante, transfiriendo conocimiento y ayudando a las empresas a encontrar, mediante el desarrollo tecnológico, la innovación, soluciones a problemas que, digamos, puedan tener en el día a día, o ayudarlos a crear nuevos productos que les den ventajas competitivas, ¿no? En la línea de emprendimiento que hemos trabajado a través de Startup Perú, siempre, digamos, hemos tratado de incentivar estas sinergias entre los emprendedores y las incubadoras y aceleradoras, ¿no? Es más, es obligatorio que los que reciben un financiamiento de Startup Perú, acompañados por alguna incubadora o aceleradora del ecosistema, que también, digamos, haya sido fortalecida por Innovate Perú, ¿no? Lo mismo con los fondos de inversión que hemos ayudado, con las redes de inversionistas ángeles, ¿no? Que hemos, digamos, ayudado a fortalecer, entonces, estas interacciones entre emprendedores y redes y fondos también han sido súper importantes, ¿no? Bueno, hasta ahí habíamos avanzado en el 2014-15, ¿no? Porque en el 2013 se lanzó Startup Perú, luego se lanzaron los programas de fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras, los de redes y los de fondos, pero de hecho nos faltaba un actor que era, a mi parecer, el fundamental, digamos, ¿no? Que son las corporaciones, las empresas mismas, que las notábamos un poco desconectadas del ecosistema, ¿no? En ese momento, ¿no? Estoy hablando del 2017-2018, ¿no? Entonces, notábamos que el ecosistema estaba creciendo y, de hecho, que ha estado creciendo en los últimos años, ¿no? Digamos, por hacer un resumen en el tema de Startups, bueno, tenemos ahora una masa crítica de más de 500 Startups, tenemos alrededor de 30 entidades de aceleración e incubación, redes de inversionistas que han sido fortalecidas. Esto ha hecho que lleguen otros actores internacionales, como fondos de VC, como servicios legales especializados, servicios contables especializados, para todo el tema de la adquisición de Startups o de la participación de inversionistas en las mismas. Entonces, digamos, ya se ve mayor movimiento en el ecosistema y esto producto de, digamos, distintos aportes de distintos actores, ¿no? Que en un ánimo de colaborar, porque esto siempre ha sido algo que ha estado bien presente, el tema colaborativo, se ha podido, digamos, hacer que este ecosistema vaya creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, veíamos esto, pero veíamos también esta desconexión entre las Startups y las corporaciones, entre las corporaciones en general del ecosistema, ¿no? Y, como les digo, estoy hablando de 2018, 2017, de hecho, en los últimos dos años, ¿no? 2019, 2020, esto ha mejorado muchísimo, ¿no? Se ve cada vez más corporaciones que tienen áreas de innovación, que tienen áreas de incubación, de aceleración inclusive, ¿no? Y áreas de inversión también, ¿no? Digamos, veíamos que existían alguna serie de paradigmas, ¿no? Que un poco impedían esta conexión, ¿no? Por el lado de las corporaciones decían que las Startups no estaban todavía a la altura, que para qué poder invertir en una Startup si nosotros podemos desarrollar un negocio internamente, ¿no? Solo buscamos proyectos con el core de nuestro negocio. Por el lado de las Startups decían, bueno, se van a robar mi idea a las corporaciones, ¿no? Se van a aprovechar en la negociación, porque es una negociación muy desigual, ¿no? Bueno, son muy tradicionales y adversas al riesgo, no nos van a hacer caso, ¿no? Y bueno, y son muchas de las cosas que han mencionado también, que mencionaron en el bloque anterior, ¿no? Tanto Edwin como Sebastián, que, digamos, todavía a nivel de la corporación mismo, digamos, hay barreras culturales, ¿no? Hay falta de compromiso a veces y es necesario cambiar el mindset. Entonces, digamos, no estábamos muy alejados de un poco lo que ha salido luego en los estudios, ¿no? Entonces, en ese momento lanzamos un concurso de innovación abierta, ¿no? Como les digo, fue una adaptación. De hecho, somos muy conscientes de que el instrumento pudiera ser más limpio, más fácil, pero, digamos, hemos tomado, digamos, nota de todas las sugerencias a través de la participación en distintos foros donde han estado los actores y, de hecho, que en base a toda esta experiencia estamos un poco afinando, mejorando para poder hacer un instrumento mucho más limpio, mucho más asequible, ¿no? Para la próxima operación que tenemos con el BID, ¿no? Es más, de hecho, el poder aventurarnos con este instrumento que, como bien mencionaba también Sebastián, de hecho, los resultados en sí se van a ver más adelante, ¿no? Yo creo que fue bueno también adelantarnos y sacar esto en septiembre del 2018, ¿no? Y no en el 2022, como probablemente hubiera tenido que ocurrir naturalmente. Esto nos ha permitido un poco acelerar algunos procesos y tener algunos aprendizajes también que, de hecho, van a servirnos para esta cuarta operación que ya se ha anunciado y que, de hecho, en donde el tema de innovación abierta, no solo empresarial, tiene un lugar bastante privilegiado, digo, y se le está dando bastante énfasis también, ¿no? Entonces, esta primera adaptación que hicimos a un instrumento ya existente, ¿no? Bueno, tenía dos fases de evaluación, lo cual ya sabemos que no es lo más adecuado también, ¿no? Para los próximos que estamos ajustando en hacer una sola fase. Y, digamos, lo interesante es que tenía una primera etapa, ¿no? Para empezar, digamos, un poco comentarles que estos proyectos los presentan o grandes empresas o medianas empresas, ¿no? En una primera fase la idea es que se puedan identificar y dimensionar, ¿no? Desafíos dentro de la corporación, ¿no? Y para esto también es importante comentar que la idea es que las empresas vengan con entidades asociadas, ¿no? Estas entidades asociadas pueden ser incubadoras, pueden ser universidades, pueden ser empresas consultoras especialistas en temas de innovación abierta, ¿no? Que es un mercado también poco, digamos, explotado y poco desarrollado en el Perú, ¿no? Entonces, la idea es que en esta primera fase puedan identificar y dimensionar desafíos, ¿no? Una vez identificados y dimensionados los desafíos, convocar a un concurso, ¿no? Digamos, en donde puedan presentarse startups o mi pymes, tanto a nivel nacional como internacional. Para esto, la idea es que colaboren en la corporación con alguna incubadora, aceleradora o consultora, ¿no? Digamos, se determinan, digamos, entre uno y cinco desafíos y entre una o más o hasta dos soluciones por desafío. Entonces, podrían ser entre dos y diez soluciones, ¿no? Y que estas son, digamos, de todas las que han presentado, quedarían como que dos soluciones ganadoras por desafío. Entonces, ahí termina la primera etapa y en la segunda etapa es, se le da un dinero a la corporación para que, dependiendo del nivel y complejidad del desafío, pueda otorgar, digamos, a cada una de las startups para que pueda... ...validar o empaquetar un poco las tecnologías que han propuesto, ¿no? Y, sobre todo, probarlas en campo, ¿no? Probarlas de la mano de la corporación en el campo de la corporación, ¿no? Entonces, como comentaba, las solicitantes son medianos o grandes empresas, entidades asociadas, pueden ser universidades, centros de investigación, aceleradoras, redes inversionistas, entre otros, ¿no? Y, finalmente, en la segunda etapa entran las proponentes de soluciones que se busca que sean startups que tengan por lo menos un año de funcionamiento, ¿no? En la primera etapa se da un financiamiento, ya un poco de, hacia, máximo de 90 mil dólares, ¿no? Y en la segunda etapa un financiamiento de 350 mil dólares, ¿no? Como comentamos, la primera etapa era, básicamente, poder identificar, dimensionar los desafíos, sobre estos desafíos hacer un concurso y seleccionar a dos ganadores por desafío que puedan desarrollar y validar sus prototipos en la segunda etapa, ¿no? Un poco lo que nos ha llegado, digamos, tenemos, hemos tenido hasta el momento 13 ganadores, ¿no? La mayoría en Lima, pero también hay algunas empresas de regiones, como hemos visto. Hemos tenido a Damper, que ha estado en el bloque anterior, que ha sido una de las beneficiarias. Y ahí tenemos otras empresas beneficiarias, que digamos, que son la gran mayoría de empresas grandes, conocidas y que ya tenían un camino recorrido en temas de innovación, ¿no? Como Lende, Ranza, San Fernando, Santa Elena, bueno, La Portada, entre otros que ustedes ven ahí. Entonces, bueno, primer hallazgo, este tema de Lima, regiones, ¿no? Hemos tenido hasta el momento cuatro convocatorias y nos queda una convocatoria más con estos fondos y esta modalidad que esperemos hacerla hacia el último trimestre de este año. Entonces, bueno, en la primera convocatoria tuvimos tres ganadores, en la segunda tres, en la tercera dos, y hemos tenido una convocatoria también de cinco ganadores, ¿no? Ahí están los ganadores que estuvieron en cada una de las convocatorias. Y acá, digamos, algunas, algunos hallazgos iniciales, digamos, ¿no? Estamos también tratando de profundizar un poco en los proyectos y algo que de hecho ha salido, ¿no? Es esto que se ha comentado, ¿no? La dificultad de la corporación, ¿no? Hacia la interna para poder estar preparados en iniciar un proceso de innovación abierta, poder hacer realmente un feed con las startups. Y lo positivo también es que con los fondos del proyecto también están sirviendo para hacer esta preparación, ¿no? Mucho se habló en el bloque anterior también de preparar antes a las dos organizaciones antes de hacer el feed, digamos, ¿no? O sea, por un lado a la corporación, ¿no? En temas de barreras culturales, mindset, y por otro lado a la startup, ¿no? De que sea una startup que realmente tenga las capacidades, la calidad, la flexibilidad de poder conectar y ir al ritmo de la corporación, ¿no? Entonces, esta preparación se está dando, ¿no? Con estos fondos, ¿no? Con distintas entidades especializadas, tanto la corporación, en estos momentos se está preparando para poder iniciar este proceso, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido, la mayoría de los proyectos están en Lima, sin embargo, hemos tenido también dos en La Libertad, en Junín, en Piura, en El Callao también, el principal sector que tenemos es agricultura, ¿no? Sin embargo, también tenemos sectores como los farmacéuticos, logísticos, textil, ganadería, una concesión vial también que hemos tenido. Bueno, la mayoría de empresas son grandes, las que están presentando los proyectos, ¿no? Y bueno, tanto a nivel de ingresos como a nivel de su número de trabajadores, ¿no? Digamos, de las empresas que teníamos, la mayoría ha tenido una experiencia en innovación inicial, ¿no? Pero, digamos, como ya he comentado, se ha necesitado una preparación, ¿no? Hacia el camino hacia la innovación abierta, ¿no? ¿Con quién hacían, digamos, temas de innovación abierta? Bueno, con universidades, centros de investigación, también con otras empresas. Las entidades asociadas, ¿no? Generalmente han sido universidades, ¿no? Y dentro de la universidad, bueno, las oficinas de innovación, incubadoras principalmente, y otras áreas de la universidad, también han habido empresas consultoras, incubadoras corporativas, centros de innovación, bueno, aceleradoras, ¿no? Entonces, es algo que nos da bastante gusto, porque, digamos, vemos que se están uniendo para poder desarrollar proyectos de innovación, como comenté inicialmente, actores que no estaban acostumbrados a trabajar juntos, ¿no? Y la mejor forma de ganar confianza es justamente haciendo proyectos juntos, ¿no? Y poder colaborar de esa forma. Entonces, tanto están juntando corporaciones, aceleradoras, empresas consultoras en estos temas, se está creando, digamos, un pequeño mercado y se está creando también, digamos, estos lazos de confianza que, esperemos, vayan avanzando, ¿no? Un poco los desafíos que se han dado, ¿no? Han estado, como vimos, el principal sector, ha sido el sector agroindustrial, relacionado a plagas, gestión hídrica, gestión nutricional, ¿no? Este, síntesis química, distintos aspectos, ¿no? Tecnológicos relacionados a esta agricultura de vanguardia, ¿ya, no? Esta agricultura de clase mundial que tenemos. También en el sector farmacéutico, logístico, ganadero, avícola, textil, ¿no? Ahí un poco, ustedes pueden ver por dónde van los desafíos, ¿no? Por el lado de productos, por el lado de gestión, ¿no? Por el lado de cómo optimizar la congestión y el desorden de vías, súper interesante. Bueno, por el tema de alimentación en ganadería, también data más aplicada a la producción, ¿no? A digitalización, entre otros, ¿no? Hay una variedad de desafíos que están súper interesantes y que vamos a ver, digamos, cómo va un poco el desenlace, ¿no? Algunos ejemplos que hemos, de proyectos que ya están un poco avanzados, ¿no? El challenge que se dio de la portada, ¿no? La portada es una empresa del sector agroindustrial en ICA, ¿no? Que utiliza, digamos, tecnología de punta para hacer agricultura intensiva de alta calidad. Acá, digamos, el reto estuvo, digamos, orientado a optimizar el manejo de los suelos para la vid, ¿no? Y, por un lado, buscaban un fertilizante, órgano mineral, y por otro lado, un biofertilizante microbiano. O sea, vemos que son retos súper específicos, ¿no? Y, bueno, y también acá resaltar que se tuvieron propuestas, no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Es más, para el reto 1, bueno, hubo una propuesta nacional que ganó, Y para el reto 2, hubieron, digamos, dos proveedores, uno de Estados Unidos y otro de Canadá, ¿no? Entonces, qué interesante ver, digamos, que una empresa peruana, ¿no? Hace un reto de innovación abierta y, digamos, vienen startups y compañías de otros países para dar soluciones, ¿no? Esto, de hecho, es un avance interesante, ¿no? Ransa también, digamos, ha sido uno de los que ya están avanzados, este, en este sentido, está siendo, digamos, buscando startups que generen un crecimiento conjunto, ¿no? Para poder idear, prototipar, pilotear y poner en producción soluciones en este ámbito, ¿no? Soluciones en el ámbito de la robotización, automatización del proceso de picking para la toma de inventarios de almacenes y también para desarrollar una plataforma de bolsa de carga, ¿no? Y finalmente tenemos un challenge acuícola también, ¿no? Que ya está en marcha, ¿no? Y están buscando desafíos, tanto para el cultivo del salmón como para el cultivo del camarón, ¿no? Entonces, súper interesante, como les decía, nosotros estamos contentos, satisfechos de los retos que tenemos hasta el momento y las interacciones que se están dando entre los actores, ¿no? Creemos que estos primeros hallazgos, digamos, nos dan pie a poder, digamos, mejorar, profundizar el instrumento y, sobre todo, escalarlo, ¿no? Hacerlo que tengamos más recursos destinados a este tipo de instrumentos que ya, además, digamos, implican una evolución, sí, de los mismos instrumentos que estábamos acostumbrados a tener en Innovate, ¿no? Porque son instrumentos que tratan de conectar varios actores, que tratan de generar, digamos, interacciones especializadas entre los mismos actores que tenemos. Entonces, como comenté, esto fue producto de una adaptación que hicimos en el 2008 a un instrumento que ya teníamos, pero que no estaba mapeado, pero, digamos, gracias a la acogida que ha tenido y a los primeros resultados, que, de hecho, estamos empezando a sistematizar con mayor profundidad, esto se tiene previsto poder escalarse a través de una cuarta operación que está en camino con el BIT, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que comentarles, digamos, un poco de la experiencia que hemos tenido desde el sector público promoviendo estos temas. Y, nada, Alfonso, te doy el pase para seguir con, digamos, distintas ópticas desde otros que vienen impulsando y apoyando también de forma muy activa y exitosa este tema, ¿no? Gracias por la oportunidad nuevamente. Bien, muchas gracias a ti, Gonzalo, por la excelente presentación y poder conocer en más detalle el concurso de innovación abierta y los diferentes desafíos y oportunidades que se han podido generar a partir de este. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!